Este vato loco vive como quiere escribiendo en libretas Rolas de loqueras y mujeres disfrutando la vida Tirando la mordida como cada clica Saludos pa' la raza que la rifan Pa' los que fuman mota en canal a botipipa Que viven sin medida, sin importar nada Aunque esté caliente desde el rena, la garita y la zapata Yo mejor lo mío, haciendo lo que puedo Metiéndole los huevos, sacando cada rima cada día Como si fuera refuego Estoy atento a todo lo que pasa Yo no soy el único, lo ve toda la raza Yo mejor me relajo con la verde mostaza Huevos no me falta, los traigo bien puesto A mi gente que me apoya, se los agradezco Así es Me gusta esta vida y la vivo como quiero Cuidando de la chota y de los refuegos Me gusta esta vida y la vivo como quiero Con dinero, sin dinero, hago lo que quiero Solo escribo lo que soy, lo que paso y lo que vivo Hay un chingo de enemigos, pero no me preocupa Nadie me detiene, yo sigo en la lucha Yo me pongo trucha y al pendiente La vivo diferente Antes que el mundo se acabe estoy consciente Un saludo pa' la raza, que le gusta la verde También para el Fernando, mi compita Que la rifa desde el DF, ya se la saben gente Que pura raza loca, que conocen al coca Que le gusta la mota, que no aprenden la lección Y porque caiga la chota Así es la vida loca La que me gusta vivir Rapeando en el beat, siempre en el desmadre Aquí voy a seguir Con dinero, sin dinero, soy feliz No me falta nada Soy el coca nava Y me gusta la loquera Le pongo a lo que quieras Me relajo bien chingón Pa' ponerme de aquellas Este pinche pelón Solo calla y observa Es mejor que aprendas Que la vida no es fácil Yo escribo en mi libreta Y mejor me pongo yo happy Un saludo pa' la raza, bien chingonas Pa' las morras locochonan Que revientan con las lonas Que siguen pa' arriba Que revientan las bocinas Que el coca nava ha llegado Saludo pa' mi raza Que la sigue rifando Sobres locos Así es, puto Me gusta esta vida Y la vivo como quiero Cuidando de la chota Y de los refuegos Me gusta esta vida Y la vivo como quiero Con dinero, sin dinero Hago lo que quiero